Tiene que ver justamente con integrar estos proyectos de extensión a la currícula. Bueno, veamos de qué se trata y así lo explicamos. Una propuesta bien interesante de la Secretaría de Extensión de la Universidad, donde invitamos a todos los espacios curriculares de las distintas carreras y de las distintas facultades de la universidad a incorporar la práctica extensionista dentro de los programas de sus materias. Y para eso desarrollamos esta convocatoria donde incentivamos con un apoyo económico a la modificación de esos programas para que puedan incorporar la práctica. Cuando uno habla de curricularizar, ¿de qué significa? ¿En qué se trata este proceso? Bueno, curricularizar, esta palabra tan complicada de pronunciar, pero que nos invita a reflexionar y a desarrollar algo muy interesante que es la incorporación de las prácticas extensionistas, de las prácticas en territorio, en las currículas de las distintas materias, de los distintos espacios curriculares que forman parte de las carreras de la universidad. Entonces, desde ahí, los profes, las profes, de una manera en la cual en muchos casos vienen trabajando y ya vienen con recorridos extensionistas, pueden armar una propuesta integral para el dictado de la materia de las carreras oficiales en las cuales incorporan esta práctica extensionista. ¿Este es un trabajo que se hace en conjunto con las secretarías de extensión de cada una de las facultades? En realidad, sí, es correcto. Lo que hacemos es, invitamos a las distintas facultades a participar con referentes dentro de cada una de las facultades, tanto del ámbito de extensión como del ámbito de la secretaría académica de cada una de las facultades y entre todos ellos se integran lo que es la comisión de curricularización, donde nos ponemos de acuerdo en los criterios, en las pautas y sobre todo en todas las bases y condiciones de toda la convocatoria para que se pueda llevar adelante con reglas claras y que permitan fomentar sobre todo la participación de distintos docentes de las unidades académicas y que se puedan sumar a esta convocatoria que viene muy interesante. Pablo, ¿dónde encontramos toda la información y hasta cuándo es el plazo? Bueno, 24 de agosto es la fecha clave, la más importante, tienen una buena cantidad de tiempo los profes, las profes para redactar, para pensar esta propuesta y pueden encontrar toda la información directamente en la secretaría de extensión, pero si ponen en Google segunda convocatoria de curricularización, si lo escriben bien, no van a tener problema. De igual manera, vamos a seguir fomentando y difundiendo toda esta propuesta a través de talleres de formación específicos que van a acompañar esta propuesta para que se puedan sumar a participar y sobre todo entender y a familiarizarse con todo este tema, a quienes, por supuesto, no están tan inmiscuidos en el tema. Por supuesto que hay mucho trayecto y hay mucho desarrollo en muchas facultades y lo que nosotros en esta convocatoria esperamos y a través de estos talleres también es apoyar, fomentar y fortalecer todo este proceso.